El candidato presidencial por parte del Partido Liberal Independiente, Mauricio Orúe, se suma a la lista de personas que los Estados Unidos les ha revocado sus visas. Afirma que en junio le notificaron a través de un correo electrónico que quedaba revocada su visa hacia los Estados Unidos. Agrega que ante dicha situación no tiene nada que argumentar. Yo estuve en Miami el 28 de junio y dos días después que salí vi un correo que me llegó que decía que quedaba revocada mi visa. Ahí no hay ninguna explicación. Dice el correo que si quiero saber los motivos que me presenta la embajada, pero yo no tengo nada que argumentar al respecto. Hay personas que les afecta mucho porque tienen negocios en Estados Unidos, tienen familias que visitan con frecuencia. Pues yo no, yo siempre he viajado para pasear y comprar, pero hay tantos países que visitar. De tal manera que ellos son soberanos en su decisión, ese es su país, ahí entran los que ellos deciden que entren. Hay una suma grande, entiendo que son casi 160 funcionarios, entre ellos diputados, jueces, que han sido revocados también. Y eso, les repito, es una decisión de ese gobierno, de ese país. No tengo comentarios sobre su decisión, más bien decir que cada país tiene sus leyes, su soberanía, su independencia, su autodeterminación. De igual manera pienso que como los Estados Unidos plantea sus posiciones, nosotros planteamos las nuestras. Así que Nicaragua es dueña de su destino. Somos los nicaragüenses los que vamos a solucionar nuestros problemas. Y de la manera que Estados Unidos atiende a su ley, nosotros debemos atender a las nuestras. Agregó que su actuación como parlamentario siempre ha sido independiente y que no es aliado del gobierno. Nunca he sido presionado, manipulado ni comprado con ningún tipo de oferta de nadie. Porque yo soy hombre de la libertad y amo la libertad. No me gustan las presiones ni las condiciones. Yo he votado en contra de lo que pasa del Frente Sandinista, he votado a favor, me he abstenido, me he quedado presente, he tenido todo tipo de posición. Se presume que el diputado Pedro Joaquín Treminio también de ese partido se le canceló la visa. Noticias 12, Darlen Tellez.